Hay nuevas imágenes desde el estudio de grabación en Japón de Shingeki no Kyojin Season 3 parte 2 donde podemos saber en esta foto a Marina Inohue la cual es la encargada de darle voz a Armin y al narrador de la historia sosteniendo un guión de un episodio, no se especifica cual pero ya nos podríamos hacer una idea si lees el manga de igual manera tenemos otro, a Yuki Kaji, la voz de Eren también posando junto a un libreto, claramente fue censurado al momento de subirlo a Twitter para que no nos spoileemos de que está hablando pero inferimos que se trata de unos capítulos importantes para esta tercera temporada parte 2 realmente estas grabaciones únicamente serían ya las finales por parte del estudio para afinar los últimos detallitos y para recordar únicamente porque sé que algunos han estado preguntando en la caja de comentarios ¿cuándo? 28 de abril, domingo 28 de abril están al pendiente de cuando se publique pues cuándo realmente y dónde podrán verlo para los amigos de España SelectaVision ya ha anunciado que si va a distribuir por sus vías gratis Shingeki no Kyoin Season 3 parte 2 al español esto en el territorio español pero pues claramente después se puede distribuir por acá bajo el agua así que estén al pendientes por lo tanto muchas felicidades a los amigos de Sten de España que ya se ha confirmado que van a tener la tercera temporada parte 2 de momento en Latinoamérica no se ha confirmado si Crunchyroll la vaya a tener pero SelectaVision es subsidiario de Funanimation Hablando de Funimation son los mismos encargados de distribuirlo al inglés y también ya han confirmado los territorios donde se va a distribuir por lo cual si habitas en Estados Unidos, el Reino Unido, Irlanda y demás puedes ir a revisar si está el país donde te encuentras para poder visualizarla con subtítulos al inglés Repito, Crunchyroll aún no se ha pronunciado al respecto pero esperemos que pronto nos anuncie que sí la van a tener para aquellos que estén pagando o piensen pagar la mensualidad de este servicio durante los dos meses que va a durar la temporada Ahora, yéndonos a Japón se han presentado unas nuevas imágenes acerca de Universal Studios Japón donde una nueva atracción real en 3D de Shingeki no Kyojin está planeada para exhibirse hay que recordar que en 2017 se tenía planeado algo así como una obra de teatro de Shingeki no Kyojin con malabaristas reales pero desafortunadamente en esa época se tuvo que suspender dicha actividad porque uno de los malabaristas tuvo un accidente, creo que interpretaba a Jan y lamentablemente falleció es por eso que se está retomando esto de The Real para este año ya dos años después de ese sensible fallecimiento así que pues bueno, realmente pinta muy bien con todas las imágenes que vemos así que esperemos imágenes pronto porque verdaderamente se ve súper interesante en los posters ver más detalladamente al titán colosal, al titán blindado, al titán bestia a Eren, Levi, Armin, Mikasa y demás así que esas imágenes por acá las tendremos también se ha liberado una nueva imagen promocional de la exhibición de arte Shingeki no Kyojin Final esta exhibición recibe este nombre únicamente no porque haga referencia directamente al final del manga pero podría ser realmente hay que estar al pendiente desde cuando inicie esta exhibición que ya está a la vuelta de la esquina ya que podría incluir algún anuncio o algún evento especial con relación al manga de Shingeki no Kyojin esta exhibición está meramente enfocada en presentarnos y celebrar el décimo aniversario del manga de la serie y de hecho hay una especie de pase especial que contiene esta ilustración hecha meramente por Hajime y se llama donde vemos a Eren, Armin y Mikasa en el universo alterno que se incluye en los spoilers falsos de los volúmenes el cual está titulado Shingeki no Kyojin AU o High School Universo Alterno verdaderamente creo que se puede conseguir por internet pero pues bueno para aquellos interesados ya veremos como va a estar todo esto del resto finalizando pues también ya ha salido el volumen 28 edición especial en Japón que contiene estos regalos que igual celebran el décimo aniversario de la publicación del manga para que usted tenga la duda el aniversario es en septiembre de este año y se cumplen 10 años de la publicación de Shingeki no Kyojin en Japón No. No, ya ha salido. No. ¡Ja, ya sab theream! No. No. Gracias por ver el video.